Castellano que vuelo a ir a usted Castellano que vuelo a ir a usted Carreo que tú no te has ido a ver Este mundo que es hermoso Que no olvidas la pintura Este cantante famoso Pasará generación de Parana Dejarte recordarte Yo te brindo tus canciones También como las cantaste Castellano que vuelo a bailarte Castellano que vuelo a bailarte Mucha gente que te quiero venir Con respeto y simpatía Unos no sinceridad Y otros no hipocresía Yo nunca tendría en persona Como la de una mayoría Quiero alcanzar tus canciones Sienta lo que tú sentías Castellano que vuelo a bailarte Castellano que vuelo a bailarte De lo que lindo y vuelo a bailarte Castellano que vuelo a bailarte El pericolón que manda tu voz Castellano que vuelo a bailarte El pericolón que vuelo a bailarte Con fija Si van a bailarte El pericolón que vuelo a bailarte Hay un pericolón que vuelo a bailarte Castellano que vuelo a bailarte Esperen que vuelo a bailarte Castellano que vuelo a bailarte Los calcios no se以上 Ven los pasos donde encontramos Testellano que vuelo a bailarte Suscríbete ¡Bailante! 10% de Евaniya значísimo ¡Bailante! En primer momento ¡bailante, slang! ¡Bailante! Aonde dice Aonde dice Pailante winning A Lei A junta Bailante ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!